El actor Jason David Frank, conocido por su papel de Tommy Oliver en la serie original Mighty Morphin Power Rangers 1993, falleció este domingo en Texas. Él fue uno de los seis superhéroes enmascarados que combinaban artes marciales con robots de combate para enfrentar una invasión alienígena. ¿De qué falleció Tommy? Todos los detalles en esta noticia. Tommy Oliver fue el primer Power Ranger verde en la primera temporada, donde entonces parecía ser un enemigo de los otros cinco. Tuvo un cambio de mentalidad y así se integró a ellos. Sus poderes también tuvieron una transformación y se convirtió en el White Ranger y nuevo líder del grupo. Se mantuvo en la serie por tres temporadas, en total 124 episodios. Frank volvería a ser Tommy en varias adaptaciones como Wild Force, Aturbo, Zeo, Geno Thunder, Megaforce y Ninja Steel. Usó el traje rojo, negro y verde otra vez. Era un luchador profesional, hábil en taekwondo, muay thai, judo, jiu-jitsu y otras disciplinas. Luchó profesionalmente entre 2008 y 2010. ¿Y de qué falleció en Jace o David Frank? En la tarde se confirmó a través de un triste post en Instagram por parte de la representante de Jason Brian Butler o el deceso del actor, con un conmovedor mensaje de despedida. Me entristece mucho la noticia del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial más conocido por interpretar a Tommy en los Power Rangers. Inició el ejecutivo. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de dirigirlo para las peleas en las que compitió. Si alguien que conoces puedes estar deprimido, por favor, compruébalo, agregó. De esta manera se indicó que las razones detrás del deceso de David Frank, que conste que aún están sin esclarecerse, podrían estar relacionadas con temas de salud mental. La representante del actor pidió respetar la privacidad de la familia durante el horrible momento y dejarlos asimilar la pérdida. A Frank le sobreviven cuatro hijos. Y damos paso a la segunda noticia a los corazones también de decesos y en esta ocasión Nikki Hickox. Actriz conocida por su trabajo en la primera temporada de Sobrenatural, murió el pasado miércoles 16 de noviembre a los 47 años. En la serie, Hickox interpretó durante cinco episodios a un demonio que poseyó a Meg Masters y que se convirtió en antagonista de los personajes protagonistas de la ficción Sam y Dean Pinchester, encarnados por Jared Padalecki y Jensen Ackles, respectivamente. La noticia fue confirmada en Facebook por Susan Rav Zeglosky, la cuñada de la actriz. Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada Nikki Hickox Rav falleció ayer con mi hermano Matt Rav a su lado. Nikki y Matt tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Sin duda, era una luchadora y todos los que la conocían la quería, escribió. También el creador de Sobrenatural, Eric Krip, recordó a Ackox en Twitter. Muy joven, era una delicia, me maravilla como hizo, legendaria una simple palabra como mediocre, manifestó, a cuya serie estaba previsto que volviese Ackox, pero finalmente los productores se decantaron por la actriz Rachel Miner. Aunque las causas de la muerte no han trascendido de manera oficial, Ackox fue diagnosticada de leucemia hace un año. De hecho, en sus perfiles de Instagram y Facebook, la actriz publicaba con frecuencia novedades sobre su tratamiento y estilo de vida vegano. Junto a su rol en Sobrenatural, Ackox también participó con papeles recurrentes en otras series como Providence, CSI, Ed o Caso Abierto y en películas como Jeepers, Creepers 2, La Chica del Tren o Prueba Mortal. El último proyecto en el que participó fue en 2014. Además de su trabajo como actriz, Ackox se presentó en el mundo de la música en 2015 publicando Red Velvet Rose. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.